Kongo, amigas, y bienvenidos a un episodio más de... ¡Ay, el no show de Juanky! Esto es lo que pasa, amigas, cuando le das menjotece mucho a las publicaciones del Facebook Pero déjenme ver si lo podemos arreglar rapidito Solamente con darle un... Me enoja Me enoja Me enoja Me encabrona, me encabrona El pinche no show de Juanca Y la verdad sí me emputa Me emputa mi puta realidad Y la de mi país Porque a pesar de todas las irregularidades que se vivieron en las últimas elecciones Y aunque el PAN, el PRD y Morena Supuestamente se van a aliar, o ya se aliaron Para mandar a la chingada a las elecciones en el Estado de México y Coahuila Donde ganó el PRI Incluso con todo eso Ya valió verga el asunto Porque si se trata de imponerse Estas putas lagartijas nos han demostrado que son más cabrones Que un cura y su monaguillo de 10 años ¿Verdad, Marcial Maciel? A la verga Ya no sé ni de qué estoy hablando, cabrón Es que estoy muy encabronado Señores, me aprecio de ser un buen anfitrión y debo ofrecerles una cerveza Pero estoy tan... pero tan molesto que va a ser puro espuma Amiguas, no podemos permitir que estos robos electorales nos desalienten De salir a votar cuando nos toque hacerlo O de tomarte una serpentina bien elástica a las 9 de la mañana un martes Porque el hecho de que estos culeros se roben las elecciones cada que pueden No es pretexto para dejar de participar Votar es de las mejores herramientas que tenemos los ciudadanos para detentar el poder Y el 48% del electorado en el Estado de México no la usó ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es como si estuvieras viendo la tele y estás hasta la madre de ver el mismo canal Y lo único que tenías que hacer era levantarte y cambiar el canal con el control Pero pues te da mucha pinche hueva Y entonces mejor ves el mismo canal otros 6 años La otra herramienta que tenemos los ciudadanos es la manifestación Para que todo el pinche mundo se entere de que estás encabronado e inconforme con lo que sucede Al igual que Margarita Zavala con Ricardo Anaya ¿Vieron lo que hice ahí? Ya cambiamos de tema Ahora estamos hablando de la pelea interna del PAN Y de lo emputada que estaba Margarita Hablo como idiota Zavala con Ricardo Padreñoño del Año Anaya No sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pon el video, pon el video de la entrevista, ponlo, ponlo Cómete el PAN, cómete, cómete, cómete Pero el Estado de México es la gran derrota posible Ricardo Anaya es el responsable directo ¿Por qué lo dices? Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN Pensando solo en sí mismo y en sus ambiciones Qué cabrón, ¿no? Sí Para que lo sepan, nosotros no pausamos el video Así habla Margarita Zavala Sí Y al parecer, mientras estos dos se agarran a madrazos Moreno Valle anda dando giras por todo el país con el dinero de Puebla ¿Quién sabe qué pedo se traigan estos tres? Además del que ya nos dejaron ver en público la semana pasada Presidente Nacional, Ricardo Anaya No soy un experto en lenguaje corporal, pero años como hijo y fracasos incontables de novio me permiten saber que esto es una mujer encabronada ¿A poco no? Sí Y mientras unos se pelean entre ellos mismos y otros comen pegamento Como... Ochoa reza, de seguro por eso está todo trompudo y pendejo Bueno, pues el Hugo Chávez mexicano Que, la neta, quien te diga eso es un pendejo Anunció el domingo en un congreso de Morena que a la verga con el PRD porque no son izquierda Y prácticamente a la verga con cualquier otro partido que no sea el PT Que al parecer van a ser sus únicos aliados además de la ciudadanía rumbo a las elecciones 2018 También anunció que iniciará la selección interna de promotores de la soberanía nacional En distintos distritos y municipios alrededor del país Solo que se le olvidó que la soberanía obviamente es nacional, pendejo Es como decir subir arriba, pero pues si eres pendejo te lo ponemos en el título Promotores de la soberanía nacional Podrían ser promotores de la soberanía Punto Y aquí voy a dibujar Un... Pito Y anunció una nueva ronda nacional de firmas de Acuerdo por la Unidad Y el Renacimiento de México Renacimiento de México La neta yo no entiendo por qué le ponen nombres tan mamones a sus desmadres Pero seguramente eso del renacer de México surgió de esta forma Vamos a hacer una nueva ronda de firmas de Acuerdos por la Unidad Lo vamos a llamar Acuerdos por la Unidad Porque es lo que vamos a hacer Acuerdos por la Unidad Disculpe señor Andrés Manuel Disculpe Sí diga, tú dime Sí Este... Sí, primero que nada le quiero dar las gracias Y... Buen nombre por lo de los Acuerdos por la Unidad Por los Acuerdos para la Unidad Que vamos a hacer, ¿verdad? Pero... Quería yo recomendarle Ponerle Acuerdos para la Unidad Y el Renacimiento de México Porque como usted es el Mesía No sé qué opinen ¿Cómo ven? Ya veo Denle una pejegalleta Al joven, por favor Ilustre Muchacho conocido ¿No? Sí Ni pejegalleta Y de nuevo les vamos a platicar en chinga Capitán Menjotece, Leonardo DiCaprio Tras haber retado a Peñita de O salvas a la vaquita marina o te torcemos culero Y de recibir un Si eres tan vergas, ¿por qué no la salvas tú? Como respuesta Le cayó a Peñita en los pinoles Porque el que mucho habla No, ¿cómo era? El que tiene más saliva Traga más pinole O pito En este caso Primeramente para dibujar a Peñarose Y de paso aprovecharon para jalarse a Carlos Slim Y los tres se comprometieron a salvar A este cetáceo único en el mundo Del cual ya sólo quedan 30 ejemplares 30 Greenpeace dice que ya valió verga la vaquita Oye, Juanca ¿Y cómo le van a hacer, güey? ¿Cómo van a lograr el renacimiento De la vaquita marina, güey? El renacimiento Me danse una galleta Por favor ¡Qué bueno que lo preguntas, mi pendejo! Para comenzar van a financiar un santuario Dedicado a la reproducción de este cetáceo en cautiverio El retiro de redes de pescas abandonadas Haciendo una zona de exclusión de pesca Para salvar a la vaquita marina Y básicamente trabajando en conjunto con la población del golfo Para generar una forma de pesca sustentable Pero ¿Acaso no llevaba nuestro gobierno dos años haciendo promoción de estos actos? Sí Pues al parecer más bien no Pero ahora que Charlie y Leo andan totalmente enjotecidos y se involucraron en el pedo Le sacaron el compromiso a Peñita en menos de un mes Y ya después del dibujo y de la firma del acuerdo Peñita aprovechó para enseñarle a Leo su más reciente trofeo El trofeo de campeonato del Edomex Donde como sabemos, tras su derrota Delfina fue sacrificada, embalsamada y tratada por taxidermistas huicholes Que la convirtieron en una obra de arte Todas las chakiritas están pegadas con lagrimitas del Edomex El Edomex suena de la verga Y por supuesto uno comprende que DiCaprio quiera salvar a la vaquita marina Y de paso venirse a vivir a México Después de todo en su país de residencia El exdirector del FBI James Comey Aseguró ante el Comité de Inteligencia del Senado Tener la certeza de que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos Que Trumponio lo presionó para abandonar las investigaciones sobre estos hechos Y que al correrlo lo acusó de tener un desmadre de agencia ¿Es neta que dijo esto? Si Es por este tipo de acciones que el gobierno federal gringo Está encabezado por un presi viejo culero Que en los próximos meses podría Hola y bienvenidos a El futuro probable con Donald Trump ¡Así es! ¿Qué podrá hacer el presidente gringo en los próximos meses? En la opción A tenemos Iniciar la tercera guerra mundial En la opción B Ser separado del cargo y llevado a un juicio político En la opción C Morirse de vejez y tristeza O de todas las anteriores No se pierdan los próximos episodios de El futuro probable con Donald Trump Y eso es todo por esta ocasión, amigas Estoy intentando contener mis erecciones Por todos los anuncios que se están haciendo en el E3 de este año El E3 es la convención de juegos más grandes e importante del año Les mandamos millones de besos suaves en la boca a ustedes y a toda su familia Excepto a los menores de edad Porque igual y sería como que raro Bueno, más que raro, ilegal Esperamos que se lo enseñen a su mamá A su amigo Sobre todo a su papá Felicidades Es el día del padre este domingo Les mandamos un abrazo Si es que pagaron la manutención de sus hijos Piches culo Y nos vemos la próxima semana en El No Show de Huerta Los quiero, tontícuas Espero que nos den menjotece Y que se pongan... Joder Pon la música, ¡Pon la música! Ya 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 sé huey Ya sé huey ¿Verdad?